En la noche del jueves, luego de que fuese enviada una amenaza a esta embajada y los policías vinieran a este edificio, ustedes vinieron a medianoche para vigilar y ustedes trajeron la atención del mundo con ustedes. Dentro de esta embajada, en la oscuridad, podía escuchar a la policía tratando de ingresar a este edificio por las escaleras de incendio. Les agradezco al presidente Correa por su valentía demostrada en concederme el asilo político. Wikileaks está bajo amenaza y también está la libertad de la expresión. Estados Unidos tiene que estar ante el mundo y prometerles que no va a perseguir a los periodistas por arrojar luz sobre los crímenes secretos de los poderosos. El gobierno de Estados Unidos tiene una guerra contra los que dan las noticias. Esto tiene que detenerse. El miércoles, Bradley Manning estuvo su día 815 en prisión sin un juicio. El máximo legal es 120 días.